Nosotros ahora vamos a rematar la tarde con nuestro imprescindible, porque lo primero, arroz caldoso con bogavante ya suena maravillosamente bien, pero encima, si lo hacemos en ese rincón, Miriam, ¿dónde estamos? Sí, señor Roberto, este es un paisaje ibílico en el que hoy vamos a cocinar. Te voy a contar cuáles son los ingredientes de nuestro plato de hoy. Los principales, los de la zona, almejas, mejillón de roca, sepia, rape y, por supuesto, el protagonista de nuestro plato, que es el bogavante. Te voy a dar dos opciones para comerte este plato. Uno es hacerlo aquí en una de estas mesas. La segunda, creo que te va a gustar más, es hacerlo en alta mar. Es posible en este chiringuito. ¿Cómo? Vean. Cala Pelosa, en pleno parque natural del Cabo de Creus. Hola, chicos. ¿Puedo subir a vuestro taxi? Sí, taxi y, además, servicio de comida a bordo. ¿Qué vais a hacer exactamente? Vamos a ver las embarcaciones, a ver si alguien quiere pedir comida para el barco, para comer en el barco o si quieren bajar al restaurante. Xavi, buenos días. ¿Qué vas a pedir hoy? ¿Quieres ver la carta, lo de siempre? ¿Soleís solicitar este servicio? Sí, bastante, muy a menudo. Es perfecto, la verdad. Y las camareras de allí también lo hacen. Y la cocinera, un 10. ¡Hasta luego! Su pedido le llegará en tan solo 40 minutos. Este es un servicio que dais a cualquiera de estos barcos. En cuanto se amarran a las bollas blancas, nosotros vamos a ver qué es lo que quieren. Hola, ¿cómo estás? ¿Vas a comer hoy? Tres barcos, 15 personas. Ok, todos juntos, 15. Ok. ¿Chiringuito, me recibes? Aquí la pelosa, adelante. Mira, me tienes que hacer una reserva para 15 personas. Confirmamos, 15 personas a la una y media, nombre de Matelano. Gracias. Joan y Anne. ¿Soleís hacer uso de este servicio de taxi? Más o menos un par de veces al mes, seguro. Claro, pasáis aquí el día, pero vais a comer al chiringuito, me imagino. Perfecto, tú, el día ideal. Bueno, hasta luego. Mamá, márchate. Dos de paella de pescado para la embarcación calinga que acaban de hacer un Catrina ahora mismo, ¿vale? Chiringuito familiar en el que estamos. Y tanto que sí, somos, bueno, mi madre, yo, mi padre y mi hermana que están en la barra y hacemos un buen equipo entre todos. ¿Usted no se jubila, no, Juan? De momento no. Lleno aquí en esas mesas y también fuera, en la terraza del mar. Y también fuera, sí. Los clientes nos pedían si podían tener la paellita en el barco y bueno, y así empezamos. Bueno, pues ya está el Catrina hecho, ya lo podemos llevar al barco, que están esperando su paella. De manera fácil y sencilla, como si fuera una pizza. Como una pizza, así queda más limpio y más cerrado y se conserva más el calor, más tiempo hasta que llega el barco. Es un momentito. Vale, el ticket. Vale, perfecto. Muy bien. ¡Ya estamos aquí! Sí, aquí la tenéis. Bueno, muchas gracias, ¿eh? Qué buena pinta esta paella, ¿eh? Bueno, menudo lugar para disfrutar así de una comida. Hombre, ¿tú crees? Aquí tenéis los pinos, tenemos el mar... Y a disfrutar de las vacaciones, que apenas acaban de comenzar. Y del mar a la tierra, concretamente a la cocina, para hacer ese arroz caldoso con bogavante. Y ya hemos empezado, ¿no, Miriam? Aquí estamos, Roberto. Ya hemos empezado con esa sepia, con esa cebolla, ese pimiento que muy delicadamente ha cortado nuestra cocinera. Aquí la tengo, Isa. Hola, Isa. Buenas tardes, Roberto. Gracias, guapa, nuestra cocinera de hoy. Un besito, Isa. Cuéntame ese arroz caldoso con bogavante, que es tu especialidad. Yo creo que ya podemos echar el bogavante, de hecho, ¿no? Miriam, ya está. Ya, vamos rápido, es esta tarde. Ya lo tenemos aquí troceadito. Te dejo a ti hacer los honores, porque como me ponga yo, Roberto, no llegamos a ningún sitio. Bueno, estás aprendiendo mucho, ¿eh? Bueno, cuéntame, ¿qué haces con él? Mira, lo rehogamos. Ya hemos rehogado la sepia y el... Yo no paso del sándwich, es verdad. Ya hemos rehogado la sepia. El pimiento y el bogavante troceadito. Sí, y ahora rehogamos un poquito el bogavante y ahora ya le vamos a empezar a echar lo siguiente. ¿Qué es lo siguiente? ¿Yo te traigo? ¿Qué tú me dices? Y ahora el arroz. Venga, el arroz. ¿Qué tipo? Arroz bomba, en este caso. Bomba, vale. ¿Bomba? Bomba. ¿Lo echas directamente ahí? Sí, directamente. Y ahora también el rape, ya me lo puedes dar también. Y eso ya le podemos añadirle el rape. Muy bien. ¿Te lo paso el rape? Sí, pásame el rape. Venga, te lo paso. Pasamos el rape. Aquí lo tienes. El rape. Es que eso no puede estar malo nunca, Miriam. Qué buen plato. El tomate, cuando quiera, también yo me lo... Roberto, te escucho regular. Yo ya te veo, si no me contestas. No hablo. Vuelvemelo a preguntar, por favor, que creo que he vuelto a escucharte, por fin. Que te digo que eso no puede estar nunca malo con esos ingredientes. Sí, y la mano de nuestra cocinera de hoy va a salir redondo. Nunca malo, claro que no. Es la receta, además, de toda la vida de Isa, su especialidad. Viene gente de todo el sitio solamente a probarle. De hecho, está cerrando el teléfono, creo que ya están llamando, fíjate lo que te digo. Te paso ya el tomate, tomate frito. Sí, tomate frito. Tú voy apuntando las comandas, Miriam. ¿Cuántas veces habrás hecho tú este plato, Isa? Sí, muchas veces. ¿Muchas, no? Muchas, muchas. Viene mucha gente a comer este plato. Qué bueno. Qué buena pinta, qué buen color. Qué alegría de plato esta tarde. Que me está gustando esta receta. Yo tengo que decir que yo he probado hoy la paella que me ha hecho Isa y que estaba buenísima. Ya, tiene pinta. Yo estando allí también la habría hecho. ¿Ahora ya está? Vamos a echar el guisante y ya casi echamos el... Ya le podemos poner... Y el caldo, ¿no? Que ahí está el secreto, digo yo. Vamos a echar el guisante. Que el fumé también es muy importante. Espérate, antes de ponerle el fumé, cuéntame un poquito más. Esto está así bien, en cinco minutos. No, sí, 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 se rehoga rapidito. Bueno, ya vamos a rehogar. ¿De quién aprendiste tú esa receta? Pues mira, prácticamente, si te digo sola, a poco a poco he ido... A poco a poco. Habría que ponerle un poquito de fumé. Sí. Y después de ese fumé, ya casi lo tendríamos. Roberto, lo dejamos aquí unos minutitos y no me puedo ir de aquí. Isa, no nos podemos ir de aquí sin enseñarle a Roberto cómo queda tu plato. Se lo enseñamos ya, ¿no? Le pondríamos el fumé. Venga, hacemos los honores y ahí lo tienes. Arroz caldoso con bogavante. Este me lo voy a comer aquí, porque el de la mañana ya me lo comí en Altamar. Mirad a ella. Pues dale un beso a Isa de nuestra parte y mete la cuchara ahí cuando puedas y disfruta. Hoy qué día es, hoy es miércoles. Fíjense por dónde, es que hoy he estado a puntito de ser muy durama, no pasa nada. Mañana tenemos la oportunidad de que sea mejor. Yo sé que no es normal, pero ahora mismo salen a la calle, hay gente pasando que no conocen y se le da un beso. ¿Por qué? Porque a lo mejor mañana no se puede, porque la vida pasa de momento así.